De gira de trabajo por el municipio de Iguala, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda dio el banderazo de inicio del programa de producción de maíz para la estabilización del precio de la masa y la tortilla, con una inversión de más de 20 millones de pesos a fin de que no haya afectación en la economía de las y los guerrerenses con precios justos de estos insumos. La jefa del Ejecutivo estatal señaló que en Guerrero la transformación llegó al campo para tener un campo modernizado con acciones y apoyos de su administración. Con este banderazo que estamos realizando, materializamos todos estos programas en un mismo objetivo, proteger la economía de las y los guerrerenses a través de la estabilización del precio de la masa y de la tortilla. Para lograrlo, estamos invirtiendo más de 20 millones de pesos en 7 mil toneladas de maíz grano a precio de garantía. 3 millones 650 mil pesos para mil paquetes de semilla híbrida que van a ser compradas a los productores locales. Lo de Guerrero se queda en Guerrero. Ante el presidente de Iguala, David Gama Pérez, de Alejandro Cepeda Castorena de Zagadegro, Abdón Abel Herrera, secretario de los industriales de la masa y la tortilla, y de productores, campesinos y comercializadores, la gobernadora dijo que habrá más apoyo para el campo guerrerense. Indicó que con la estabilización del precio del maíz en grano, habrá un blindaje a la economía de las y los guerrerenses a fin de que se consolide el bienestar y la transformación. En Iguala, la gobernadora inició con la pavimentación del camino de San Miguel Las Palmas a Paso Morelos, inauguró el parque Paso Morelos y el boulevard Tuleiman. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.